Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, destacó el gran avance que se le ha dado a los servicios de salud y sistemas hospitaleros en Guerrero, un estado que ha experimentado una transformación significativa en esta área con los esfuerzos conjuntos de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Robledo Aburto enfatizó que en Guerrero se han puesto en funcionamiento hospitales y unidades médicas que al inicio de la actual administración estatal se encontraban abandonados e inconclusos, sin equipamiento adecuado ni personal suficiente. Y en Guerrero, también en uno de los estados que tenía más obras, sobre todo de hospitales comunitarios. Este es uno de los grandes problemas, hacer hospitales básico comunitarios de pocas camas que después se abandonaban a su suerte o no se equipaban con suficiencia o no tenían los médicos, médicas especialistas para operar realmente como un hospital. Destacó el hospital de Chilapa de Álvarez, cuya construcción comenzó en 2014, pero fue abandonada durante seis años. En marzo de 2020, el hospital se puso en operación para atender la pandemia y el 17 de mayo de 2022 fue inaugurado oficialmente por la gobernadora Evelyn Salgado. Además de Chilapa de Álvarez, se han completado los hospitales de Tecpan de Galeana, Ayutla, Petatlán, San Luis Acatlán, Marquelia y Olinalá. Actualmente se están construyendo los hospitales del IMSS Bienestar en Tulapa y del Issste en Acapulco y se ha mejorado el suministro de insumos y medicinas en el estado. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.